Música Apojando un derece Aí se ve o cebo Ojo má con dos huevos De que te maje Jú, jú, jú A la pinta andé Pimitío, lo pedí, o lo que ve No con cuidado ya pinte Imbé, güey, milamita cuñada O escriba, oh, sugeré Prima, ya Esta cueva, no guapo, güey Música Upepe, acen, jae Añete, y cola, hojistema Entónseñande, jae, tema Ya y cota, oñón, diré Ixepra, ecué Pabande, málida, iguata Deca, oíte, papi, tata La ce, aí, jú, lo añete Jú, jú Jú, jú Pimitío López, cordova, el guía, jae, ñonde Año, mi cebollao va a ir de la economía, vea De estados No es prima para que ponan Hoy que manden da huepe O que lo manden con fuepe Ese no pidejo No es picota ya po Ojo a ese endape Ese y se puga jape Ya he quitado a mandaño No es prima de que la ojo Ojo a ese endape Ojo a ese endape Ojo a ese endape Va a ir de la monguaiza Hoy como yo en día De la lluvia y la mongua Así de que la iguana No es prima de que la ojo Ya le pones manda a ver Ella es la solena Ay, chica tú No es prima de que la ojo No es prima de que la ojo No es prima de que la ojo A la vida primitiva López Córdoba 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 López Córdoba